Bueno, comienza ya nuestra tertulia Alejandro Vara. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días. Qué bien lo pasamos en Tenerife, ¿verdad? Santa Cruz de Tenerife. Hace siete días exactamente estábamos en Santa Cruz. ¿Es verdad? Hace siete días exactamente. Qué bien lo pasamos, qué bien nos trataron y qué bien resultó todo, la verdad. Da gusto ir a Tenerife. Aquí también se está bien. Qué interesante esa conversación con el taxista camino al aeropuerto de La Laguna, ¿verdad? Sí. Taxista venezolano. Un taxista venezolano que nos contó las cosas tal cual. Tienen ustedes los pasaportes en regla, prepárenlo por si acaso, que ya lo hemos vivido. Estuvo muy bien. Estuvo bien, bueno. Eduardo Vinda, ¿qué tal, Eduardo? Buenos días. Bueno, yo estoy alucinada con ese tándem, la pareja de moda, la pareja de Galapagar, que podría presentarse, según habéis publicado en OK Diario, a las europeas. Pero bueno, esto... Están rabiosos, con lo cual es todo posible, ¿no? Y bueno, pues el señor Iglesias planteó un desafío en el año 2021 a la señora Ayuso. Le dio un tantarantán que el que todavía no se ha recuperado, pero yo creo que tiene el virus de la política... En fin, lo tiene... La vida la tienen resuelta porque han cobrado mucho dinero de países lejanos y tienen resuelta la vida por varias generaciones, pero la política siempre les ha molado y luego yo creo que van a intentar la revancha y esa revancha yo creo que tiene las más posibilidades de éxito que su desafío a la señora Ayuso en Madrid. Vamos, será otra bofetada, pero bueno, que lo intente. Bueno, desde luego, la herencia que nos dejan es una herencia envenenada y los datos ahí están. Acabamos de entrevistar a un responsable de una asociación de ayuda, Jesús Muñoz, Ana Abid. La verdad es que es tremendo, ¿no? Comparar, Carlos Cuesa, buenos días, los datos oficiales que aporta el Ministerio del Interior y que aporta el Ministerio de Igualdad y los datos reales que son los que aporta, por ejemplo, esta asociación de violencia doméstica, 55 asesinatos frente a los 113 que ellos tienen contabilizado, el 46% de las denuncias de mujeres lesbianas que imponen esa y que interponen esa denuncia. No se contabilizan los asesinatos entre parejas homosexuales, no se contabilizan, por ejemplo, de nietos a abuelos, a abuelas, en fin, es que hay un vacío... Por cierto, Jesús, se te ha olvidado preguntarle por su peripecia personal. Próximo día, pregúntale. Bueno, bueno, sí, sí. Oye, vas a ser como el presidente del gobierno, Sánchez, que me echas aquí la bronca por las preguntas que no hago. Carlos, buenos días. ¿De quién depende usted? Si invirtiéramos el sujeto que está gobernando y nos preguntáramos qué diría el Partido Socialista si se estuviese dando esta situación bajo un mandato del Partido Popular y le estaríamos viendo criticar la ley, criticar a los ministros, criticar los directores generales, sus directores generales estaría criticando toda la escala porque es verdad que está fallando todo. Y además es que él lo explicaba perfectamente. ¿Cómo va a funcionar un sistema que está centrándose en generar toda una nube de denuncias? Denuncias que unas pueden ser falsas, otras pueden ser acertadas, pero que al final está haciendo que se divida todo el recurso, todo el dinero que está puesto encima de la mesa, entre infinidad de denuncias que algunas no tienen por qué ser investigadas porque son falsas, con lo cual estás quitándole dinero a las personas que efectivamente sí que están padeciendo este tipo de situación. En el momento en el que tú prefieres destinar ese dinero a determinadas organizaciones, a cargos, a enchufes, etc., no te queda dinero disponible. Jesús conoce muy bien todo lo que es esto porque lo padeció en primera persona y luego además él por su profesión ha vivido de cerca todas estas cuestiones. Y es un tipo muy bien instruido. Solamente con escucharle y los datos que aporta es evidente que es interesante y toda la información que tiene y que maneja, ¿no? Pero claro, ellos abordan la problemática desde un punto de vista científico, la ciencia son los datos y los datos que está dando el Ministerio y el Gobierno no son reales. Fíjate lo que ha dicho, dice, es el único país de la Unión Europea en el cual el hombre y la mujer tienen desigualdad de trato penal por hechos idénticos, ¿no? Claro, porque sí, a mí es lo que más me ha llamado la atención porque hay cosas que no se están comentando y que no trascienden. Ya hemos dicho evidentemente que la ley está en cuestión, es anticonstitucional, inconstitucional porque es que diferencia a los españoles según el género. Pero es que en toda Europa no existe eso, es como la trola de que ahora nos están intentando colar con lo de la ley de amnistía también es maravillosa en Europa y que está en ningún código penal europeo, existe por la violencia de género como tal, no existe. Y aquí la tenemos como la tenemos y hemos creado un ministerio y hemos visto lo que ha costado, lo que decía Carlos, el dinero que se ha tirado en propagandas absurdas, en publicidades ofensivas, en tonterías de narices y sin embargo los datos que ayer con unas caras como de no se sabe muy bien qué salía la nueva ministra de Igualdad con el ministro del Interior y echaba la culpa el señor Marlaska al entorno familiar. Digo, bueno, vamos a ver el entorno familiar. Entonces, todo lo que están ustedes haciendo desde hace, porque es que los datos son peores desde hace ocho años, desde hace ocho años, es decir, que los cinco años de gobierno del Partido Socialista, el más feminista de la historia, el más feminista de tal, se ha multiplicado por cuatro el presupuesto, han tirado la pasta. Y sigue creciendo la cifra de víctimas. Él ha dado dos datos además que yo creo que son clave también. O sea, si tú al final haces un amasijo estadístico, evidentemente nunca vas a saber cuál es la situación real. Entonces, si tú metes los datos de, y además partiendo de una idea base, que es nosotros queremos reeducar porque toda la sociedad española es heteropatriarcal, es machista. Y a partir de ahí voy a negar dos datos. Uno, el componente de extranjeros. Por lo tanto, no lo voy a abordar con una dinámica de intentar saber qué es lo que está pasando y cómo cortar ese tipo de violencia. 46% de los... Y el de los que tienen trastornos mentales. O sea, pero cómo puedes estar tratando exactamente igual a alguien que le haría daño a cualquier persona que estuviera al lado que una persona que tiene efectivamente una decisión de ir a por su pareja. Y luego los extranjeros supone que cuadruplican las cifras de violencia de género de los españoles. Las cuadruplican. Es decir, las cuadruplican. El gobierno ha partido de la base. Porque estamos... Y luego porque aquí importamos culturas machistas, salvajemente machistas, salvajemente violentas, sin ningún filtro. Es decir, oiga, si usted viene a España, pues tendrá que pasar un test de igualdad, de valores, no sé. Aquí entra cualquiera sin que le pidan. Usted va a Estados Unidos e intenta nacionalizarse y le hacen un test que lo deja ante eso. Y si no lo pasa, se vuelve a la frontera y lo deportan. El gobierno parte de la base de que tiene que aplicar su tesis de que toda la sociedad es machista. Y punto. Y a partir de ahí va eliminando, como si fuese una margarita, va quitando los pétalos. Y dice, este no me interesa, este tampoco me interesa. Bueno, y su tesis también, para lo que ha comentado Jesús, para la subvención, ¿no? Hay que decir que tras cada una de las denuncias que se interpone, ahí hay un dato, una referencia que tiene una traducción económica, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso también es muy importante. Por eso se insiste. Y de esas denuncias que se pone, ¿cuántas finalmente son falsas? ¿Cuántas finalmente se han echado para atrás? Que es otro dato que nos daba Jesús. Bueno, de verdad que es muy interesante y que hay que abordar con calma. Pero tenemos más cuestiones. Hoy es el día de la purga. Hoy es el día de la purga. Sí, ¿verdad, Daniel? Exactamente, pero no se refieren a la película, por desgracia. El gobierno sigue allanando el camino de la amnistía. Es una noticia que destaca sobre las demás, evidentemente. Desvela el mundo que Fernando Ganindo, el letrado mayor del Congreso, que viene directamente desde el Palacio de la Moncloa, ha apartado de la Comisión Constitucional a Manuel Fontecha, jurista que pertenece a los servicios jurídicos del Congreso, que se mostró crítico con la amnistía. Tampoco ha permitido su traslado a la Comisión de Justicia. Curiosamente, las dos únicas comisiones por las que seguramente puede pasar la ley de amnistía una vez supere el trámite la próxima semana en pleno. O que diario hoy recopila, por ejemplo, recopila todas las instituciones que ha colonizado Pedro Sánchez. Sobre esa famosa mesa de trabajo... Una lista interminable, por cierto. Sí, 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 que le va a proponer Pedro Sánchez a Alberto Núñez Fijo para pactar, entre otros asuntos, la renovación del CGPJ. Hoy en Libertad Digital, Maite Lurero entrevista a Noelia Núñez, la nueva vicesecretaria del Partido Popular. Le pregunta si es posible renovar el Consejo y responde así. Dice, nosotros queremos despolitizar la justicia. Sánchez solo quiere controlar las instituciones, incluido el CGPJ. Ahí no nos encontrará. Más asuntos. Sánchez ha abierto la puerta a modificar ese impuesto a las energéticas. A veces lo interpreta así, lo lleva hoy a portada. Dice, el IBEX y el PNV obligan a Sánchez a repensar su impuesto a las energéticas. En su editorial pide eliminarlo, no rediseñarlo, que es la apuesta de Pedro Sánchez. Claro, porque cuando tú hablas de rediseñar, ahora mismo lo que se está grabando es la facturación, no los beneficios. Con lo cual, abres la puerta a no retirarlo, sino grabar. Hacerlo de otra manera. Pegarte una leche en cualquier caso. Dos noticias más, rápidamente. Voz Populi revela un asunto importante. El Tribunal de Cuentas ha preguntado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana si considera adecuado suspender el juicio contra los líderes del Prusés por ese dinero malversado, teniendo en cuenta que la amnistía se está tramitando. Es curioso, porque, insisto, se está tramitando. No ha sido aprobada esta ley de amnistía. Y a las 10 se reúne de nuevo el ECOFIN para seguir negociando las reglas fiscales. De fondo, evidentemente, la posible designación de Calviño como presidente del Banco Europeo de Inversiones. Les invito a que le dan hoy la crónica de Pablo Sánchez, corresponsal en Bruselas de nuestros compañeros del diario El Mundo. Lo que le apunta es que, sí, en el sector financiero España está bien representada, pero vamos perdiendo peso poco a poco en Bruselas, en la Comisión Europea, que es donde, de verdad, se abordan los asuntos importantes. Muchas gracias, Dani. Luego te escuchamos con la última hora. A partir de las 10 hay que decir que Pablo Sánchez es el periodista que el otro día, en la rueda de prensa que ofreció Bolaños junto a Reinders, cuando le insta el Departamento de Prensa del ministro español a que cambie la orientación de su pregunta, que no le pregunte sobre la cuestión que nos ocupa, que es la amnistía. Y el Lofer, él dice que lo siente mucho, pero que va a seguir preguntando por esa cuestión. La purga, decía yo, claro, es que ya no se cortan un pelo. El letrado, el señor Galindo, se cepilla, permítanme la expresión, la burda expresión. La mano derecha de Bolaños. Efectivamente, al letrado que había, de alguna manera, pues criticado, se había manifestado en contra, lógicamente, de la ley de amnistía y que estaba en esa comisión constitucional para allanar el camino. Bueno, es que ya no se cortan un pelo, ¿no? Se allana el camino, que ya está muy llano. Sí, pero para no tener ninguna piedrecita, ninguna china. Es que además están incluso ya eliminando piedrecitas de tamaño absolutamente microscópico. Se han cargado también al subdirector para asuntos de Gibraltar, que se lo cargaba en un diplomático, porque es que había escrito un artículo contra la ley de amnistía. Dice, o sea, ya no es quitar piedras grandes. Se han quitado el informe del Consejo de Estado. Han quitado el informe del Consejo General del Poder Judicial, porque el tipo de tramitación que han elegido es un tipo de tramitación que esquiva los informes de todos los órganos consultivos del gobierno. Aunque luego sí los puede pedir, creo, la oposición, ¿no? Los puede pedir una vez que salga. La oposición los puede incorporar. Y de hecho ellos, desde el Consejo General del Poder Judicial, además, ya están diciendo, y dicen, no, no, pues si lo vamos a emitir, porque tenemos capacidad para hacerlo, nos lo pidan o no. Pero están intentando sortear todos los mecanismos en una norma que no es una norma cualquiera, que es que no estamos transformando el sector del juego online, que es que se está haciendo una reforma de la Constitución por la puerta de atrás y están hurtando a la Cámara Principal de Representación Nacional, le están hurtando de la representación de la población. Es que lo que están haciendo es hurtar mecanismos de control de la población. O sea, es que eso no es un juego. O sea, que tú lo pases por el CGPJ, que lo pases por el Consejo de Estado, que haya un letrado mayor que no sea un enviado directo de una subdirección del gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está ahora el señor Galindo. O sea, que tengas ese tipo de controles no es una cuestión de juego entre partidos. Es una cuestión de que es una línea importantísima y quien tiene que estar representado en esa Asamblea Nacional somos todos los españoles. Nos están quitando los elementos de control. Y luego, respecto a Fernando Galindo, al letrado mayor del Congreso, hay que decir, este personaje fue alto cargo del Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Socialista. Es decir, es que este señor no es un letrado mayor de las Cortes, tiene que ser un tipo independiente. Este señor fue miembro del equipo del Ayuntamiento, del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid cuando Pedro Sánchez era concejal y ahora lo tienes ahí de letrado mayor del Congreso. Esto es un absoluto escándalo. O sea, esto es no guardar las formas más elementales. Yo sigo... Me recuerda esta historia... Claro, es que nos lleva al 6 y al 7 de septiembre del 17 en la situación que se vivió en el Parlamento de Cataluña. ¿Os acordáis cuando los letrados, lógicamente, a través de las leyes de desconexión, se manifestaron en contra? Es que, claro, esta historia, vista en perspectiva, han pasado pocas semanas, pero, claro, el señor Carlos Gutiérrez, que era el anterior letrado de las Cortes, este señor se fue. Dijo, a ver si me va a pasar a mí lo que pasó en Cataluña, a ver si yo me voy a ver implicado. Nueve años después, de repente, este señor dice, yo me voy. Bueno, yo creo que lo fueron. Totalmente. Yo creo que lo fueron. No se fue. Es decir, lo que está pasando es lo que pasaba en la Asamblea Nacional de Venezuela. Es que esto es lo mismo. Es que esto ha pasado en Venezuela. Y cuando lo decimos, nos llaman exagerados, hiperbólicos, 100.000 cosas. Esto ha pasado ya en Venezuela. Es que esto es una salvajada. Esto es una salvajada. Este chico, Galindo, por cierto, cuyo abuelo fue un altísimo cargo del franquismo, de la dictadura, y cuyo papá ha sido hasta hace nada presidente de Estudiantes, que era el equipo de baloncesto, casualmente, de Pedro Sánchez. Sí, pero, bueno, él que responda sobre sí mismo, sobre lo que hizo su abuelo o su padre, si me permites, Eduardo. O sea, no vamos a ser más papistas que el papa. O sea, él que responda sobre su propia trayectoria. Sí, pero, hombre, vamos a ver. Lo que es evidente es que si tu padre, si tú has sido alto cargo, vamos, uno de los responsables del grupo de apoyo al Grupo Municipal Socialista de la Aventura de Madrid, ya es un escándalo. Luego, que tu padre, que tu padre haya sido presidente del club en el que ha jugado el presidente del gobierno, y al cual apoya sistemáticamente, como bien sabe Carlos Cuesta, de aquella manera, lo sigue apoyando, eso yo creo que te inhabilita, te inhabilita para ser letrado mayor del Congreso. Lo siento mucho. O sea, lo siento mucho. Que se ha convertido ya en una rueda permanente. ¿Os acordáis? Estaba mirando el nombre, no me acordaba ni del nombre, Fernando de la Peña. El letrado que fue enviado también al Tribunal Constitucional directamente desde Moncloa para quitar o para tumbar el informe que había elaborado Gemma Díaz-Picazo. En el mundo jurídico, tú dices Díaz-Picazo y automáticamente la gente se pone firme. Pues fue sustituida por un enviado de la Moncloa para ver si había manera de colar el recuento de voto en Madrid. Gemma Díaz-Picazo de Moncloa es una jurista de primera división. Y de hecho hizo el informe diciendo exactamente lo contrario. Hija del gran civilista de este país y hermana de un importante magistrado del Tribunal Supremo. Lo van haciendo en un capítulo tras otro. Les da lo mismo. No tienen límites. No hay frontera. No hay muro. No hay nada que resista la embestida de Pedro Sánchez para hacerse con todo el control de las instituciones. No solo ya de los que está haciendo. Ya lo hemos visto en el Congreso. Una comisión le va a molestar mucho que alguien salga en esa comisión diciendo bueno, pues es que esto de la amnistía tal y cual entonces dice bueno aquí el letrado es decir delegado gubernamental. En el Congreso es el señor Galindo un esclavo, un servidor, un siervo, lo que quieras. Y ha sido llegar y ponerse a funcionar. No hay duda. Por ningún lado. Pero la gran batalla es el Consejo del Poder Judicial. Esa es la gran batalla. Vamos a ver. ¿Por qué ha salido Pedro Sánchez tres días ahora de pronto en las televisiones? Primero porque el tema de la amnistía no está cuajando tanto. Incluso en la encuesta del país se veía que me ha extrañado la encuesta del país 60% de los españoles. Se le ha salido la mano. Y luego se le ha salido la mano y luego hoy el editorial sobre la agencia EFE dice ¿qué está pasando? Pero Prisa no era nuestra como preguntan gente en Ferraz. Bueno, para compensar hoy hay una información en el diario El País de nuevo aludiendo a fuentes genovesas diciendo que hay parte de diputados del Partido Popular y gente de Genova que sí que apoyaría esa vía guilarte expuesta hace unos días casualmente en el diario El País y que ahora es lo que la tentación que digamos le va a presentar el presidente del gobierno a Feijó. ¿No han dicho varones? Hay varones, hay diputados, hay dígame usted quiénes, dígame usted quiénes precisamente. Pero que o sea, el Consejo del Poder Judicial es como el álamo. Tiene que resistir. A mí me parece que no hay ninguna duda en el PP de lo que tiene que hacer. Es tan zafio y tan rastrero y tan pedestre la oferta de decir de Pedro Sánchez en la televisión en una de sus comparecencias bueno, vamos a formar una mesa, una comisión para estudiarlo. Digo, oiga, ¿de qué me está usted hablando? Se lo ponen en bandeja a Feijó. Pero Feijó también tienen que explicarlo bien porque cuidado que ahí también Bruselas está presionando y hay que decir, oye, nosotros negociamos el cambio de la ley pero explicarlo bien porque si no también pueden tener ahí un poco de, pueden quedar un poco pillados. Pero cuando dice el señor Sánchez le dice a Feijó que cumpla la Constitución no, cumplirá usted primero que Pedro Sánchez que es lo que le está diciendo Feijó al señor Sánchez. La Constitución dice que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial 12 de 20 los tienen que elegir las asociaciones de jueces, los jueces. O sea, 12 de 20 y eso es cumplir la ley no lo que dice el señor Sánchez. Entonces, es que el señor Feijó se lo ha puesto muy fácil al señor Sánchez que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial los elijan los jueces y entonces hay acuerdo mañana mismo. Y lo iba diciendo hace tiempo y además lo está transmitiendo bien pero cuidado cuando se encuentren Pedro Sánchez y Núñez Feijó cuidado en ese mano a mano porque en estas cosas al final quien se maneja bien es quien se maneja bien no nos engañemos Moncloa en esto lo hacen fenomenal y Pedro Sánchez ni te cuento. Y está cargado de riesgos para el líder del Partido Popular. Estoy de acuerdo contigo tienen que empezar a dar la explicación pero la explicación es muy sencilla y además es explicarlo tal y como lo define la Constitución Española la Constitución Española te exige tener un sistema que garantice la justicia la seguridad jurídica y la independencia judicial y empezamos a repasar la fiscal general que puso inicialmente Dolores Delgado suministra de justicia anulación de la independencia judicial porque evidentemente tiene una intervención directa en todos los procesos judiciales la reforma que se ha efectuado con el Pedro de los Cobos porque intentó mantener determinado secreto en las intervenciones judiciales fuera y de una manera u otra lo cierto es que han reformado la cúpula de la Guardia Civil afectando a uno de los cuerpos que actúa como policía judicial intervención en la independencia judicial lo que estábamos comentando incluso del letrado mayor fuera porque no me gusta lo que estamos comentando permanentemente de Candio Conde Pumpido tu hombre que además se le fue la boca y dijo la famosa frase a mí me pusieron al frente de la Fiscalía General para solucionar el problema vasco y ahora me ponen al frente del Tribunal Constitucional para solucionar el problema catalán anulación de la independencia judicial solamente queda un reducto no queda más que uno que es el Tribunal Supremo que es el Consejo General por Judicial CEDES se ha anulado a la independencia judicial que exige la Constitución Española punto final o sea si la forma de explicarlo es muy sencilla estamos en un asedio vas a abrir las puertas del castillo decía Alejandro antes esta ronda no mediática que está haciendo y demás bueno él en el libro en su libro reconoce que nos valoró las críticas y el proyecto digamos de destrucción hacia su persona que encarna Feijó y Abascal él está herido él está dolido y yo lo que explico en un vídeo que se va a publicar próximamente en Libertad Digital es que él tiene ánimo de venganza para mí es la clave de este libro y habla de los medios de comunicación él directamente habla de que en España no hay libertad de información que la información que está recibiendo el ciudadano español del cual dice está sobreinformado es una información manipulada distorsionada y deformada esto lo dice el presidente del gobierno en este libro y reconoce como un error suyo el no haberse atrevido a ir a más entrevistas durante los cinco años anteriores de sus gobiernos por eso quizá ahora lo vaya a cambiar ¿qué importancia tiene bajo vuestro punto de vista el nombramiento que ha hecho en la agencia EFE poniendo a Miguel Ángel Olivera al frente? porque a lo mejor los oyentes están diciendo bueno ya están los periodistas contando historias de periodistas y es que son muy cansinos estos señores yo es que creo que la agencia EFE no tiene ningún ningún valor estratégico en el mundo mediático no le de esa relevancia sobre todo a mí me parece un escándalo que tú pases o sea estas puertas giratorias de Pedro Sánchez tú eres ministra de justicia y pasas a ser fiscal general tú pasas de ser secretario de estado de comunicación dependiendo directamente estando todos los días con Pedro Sánchez pero Eduardo es un escándalo el delegado me parece muy grave lo de Dolores Delgado pero esto es que pero Eduardo escucha un momentito simplemente el delegado de la agencia EFE ahora mismo es prácticamente el único individuo que queda para distribuir información digamos oficial en este caso procedente de España en prácticamente toda América Latina bueno pero yo creo que los sí es que ya cuántos corresponsales sí pero hoy día hoy día en un corresponsal del Telegraf por ejemplo que esté en Madrid o de o de un periodo del Clarín argentino en Madrid no se informa por la agencia EFE ni siquiera aunque no tengan corresponsal se informan a través de los medios de comunicación y hacen una una lectura de todos los medios y luego extraen sus propias conclusiones informan a sus lectores a sus televidentes o a sus oyentes yo creo que la agencia EFE está sobrevalorada no tiene la importancia que tenía antaño cuando no había internet cuando no había medios online cuando no había tantas televisiones cuando no había tantas radios pero en cualquier caso no deja de ser otro escándalo de Pedro Sánchez más propio de Erdogan o de Putin de una autocracia que de una democracia normal y lo que ha pasado en el Congreso con el letrado mayor es de una gravedad infinita porque sin el aval de los letrados de las Cortes esa ley hubiera tenido muy difícil salir adelante muy difícil esa decisión sí que es verdaderamente caciquil y grave a efectos prácticos a mí lo de la agencia EFE pues hombre Miguel Ángel Oliver a mí es un personaje que me llamaba cuando estaba en el mundo para que diera los nacimientos de sus hijos le tuve que decir una vez oye es que aquí no hay natalicios sí pero fíjate estoy leyendo ahora una de las preguntas trasladadas últimamente al Congreso donde se le pregunta la realiza Pablo Camboranero y dice no quiero una contestación por escrita de por qué se le concede a la agencia EFE las cantidades totales de 108 millones de euros como prórroga automática de la concesión por servicio público nadie manejamos 108 millones de euros como prórroga del servicio de nada en ningún sitio es decir él sabe lo que está haciendo y él evidentemente tú ves la cascada de nombramientos que él ha hecho lo está controlando absolutamente todo desde la representación diplomática que está borrando a diplomáticos de muchísimo peso para meter a enchufados que no tienen ningún peso como está cambiando en el Tribunal de Cuentas ha cambiado toda la estructura en Tribunal Constitucional en Fiscalía General en todas partes donde él puede intervenir acaba cambiándolo todo con 121 escaños de 350 con el resultado más pobre que ha tenido un presidente del gobierno en 40 y tantos años de democracia sigue cambiándolo todo y es evidente lo que pretende y lo que pretende es crear una agencia al más puro estilo de Stalin una agencia soviética te vamos a decir lo que tienes que pensar pues déjenos en paz eso es verdad pero no es menos cierto que la agencia F no tiene la importancia sí pero porque existe un periodismo independiente y libre en este caso afortunadamente a mí sí me parece grave insisto lo del letrado jefe de las cortes grave es todo grave es todo no no perdona porque yo no le voy a poner como virtud a Pedro Sánchez lo que es una virtud defensiva nuestra que hemos aprendido nosotros a encontrar las noticias pero eso no puede ser concedido como una virtud de Pedro Sánchez que nos pone a su jefe de prensa al frente de la agencia pública es que esto tú lo explicas y te vas al Granma te vas al Pravda es que no hay otra forma de explicarlo es una bestialidad que se suma a todas las que estamos comentando pero es nadie lo había había osado llegar tan lejos quiero decir poner a quien fue su jefe de prensa directamente ponerlo al frente de la agencia F yo la agencia F discrepo un poco de lo que no demasiado pero sí que es cierto que ha bajado un poco el nivel de su importancia pero si ves Iberoamérica que es muy importante la agencia F todavía y fue en los tiempos de Anson donde abrió delegaciones con palacios y todos lo conocemos y quienes hemos estado trabajando desde allí la crónica de Sebastián Fes estoy en el mundo mira que Sebastián Fes para otras cuestiones no estamos de acuerdo con él desde luego toda la visión pero Sebastián Fes hoy explica el corresponsal en Argentina del diario El Mundo cómo funciona la agencia F en Argentina lo que dice Inda tiene razón yo creo más a efectos internos es decir de lo que puede significar la agencia F antes estaba esperando en las relaciones nacionales esperando a ver el teletipo de F que dice de esto tal eso evidentemente ha cambiado pero en Iberoamérica que es muy importante muy importante porque es lanzar el mensaje de la política internacional española fuera de nuestras fronteras sobre todo en el ámbito iberoamericano sigue teniendo importancia mucha importancia lo estamos viendo ahora cómo es el tratamiento con el tema de mi ley lo estamos viendo el seguimiento que además es que te citan corresponsales según la agencia F si estás un poco al loro de lo que está viniendo de allí pero desde luego es la barbaridad de la autocracia superlativa en estado palmario de me importa un bledo todo de lo que penséis y de lo que vayáis a pensar y el editorial del país de hoy me importa un bledo y lo que digáis de esto porque yo lo voy a hacer si es que es la invasión de todas las instituciones de todos los impactos que tiene en el ámbito gubernamental y no gubernamental y lo está controlando todo y lo está se está apoderando de todo y evidentemente lo de la agencia F suena a madurismo cien por cien pero cien por cien y más cosas que vamos a ir viendo y por eso digo atentos al consejo Magdalena Valerio que es muy buena gente pero claro no tenía nivel para ser presidente del consejo de estado ahí siempre ha habido o letrados del consejo de estado o catedráticos y Magdalena Valerio es una simple licenciada en derecho y tiene una oposición muy menor en fin que desde luego no la habilita para ser presidente del consejo de estado pero es que luego llega el tribunal supremo y dice que ese nombramiento es ilegal es que es todo de loco tuvo la denuncia de hay derecho una institución privada que la portavoz del gobierno el otro día en el consejo de ministros dijo ya solo faltaba que también ha sido una instancia privada quien ha presentado oiga pero perdón es que ya no vamos no vamos a poder no podemos recurrir a los tribunales ya no van a poder va a ser el siguiente paso y el nombramiento de Tezanos la reelección como presidente del CIS del señor Tezanos ya vitalicio así acabamos de Tezanos que se ha equivocado es verdad que las del 23J acertó por primera vez y sin que sirve al precedente pero es que Tezanos eso lo olvidamos siempre en la campaña de las primarias del partido socialista de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz Tezanos estaba en la foto con Pedro Sánchez y ese es el señor que hace las encuestas que tienen que decir como opinamos los españoles que me voy a ir a bodegas porque de verdad es que escuchan escuchándose a los tres es que es una cosa vamos a bebernos la inmaculada vela por nosotros un viura un caba becker que nunca tiene que faltar en la mesa estas navidades la verdad es que si lo quieren conseguir lo tienen muy fácil en bodegas escudero también tienen el diorobaco becker bueno son los vermús elaborados de forma artesanal que también se han puesto ahora muy de moda becker benito escudero y diorobaco los elaboran desde hace 70 años como los primeros cabas en elaborarse en España los pueden conseguir en familiaescudero.com aquí pueden hacer su pedido familiaescudero.com y también bueno recordarles por supuesto que están hechos en la Rioja que es nuestra España bueno pues ahí perfecto oye el colacel que difícil entregarle hoy el colacel mira se lo vamos a mandar a Jesús al entrevistado de hoy sí a Jesús Muñoz fantástico dirige esa asociación bueno es el vicepresidente de esa asociación y ha hecho una entrevista con unos datos extraordinarios escalofriantes y les recomiendo que la vuelvan otra vez a escuchar si no han tenido ocasión de hacerlo me dice Luis Balcarce perdóname me dice bueno a ver Luis Luis que es el la agencia F se la os podéis imaginar la frase que dice se la suda a los argentinos esto dice hay que cerrarla pero dice a los argentinos se la suda la agencia F un saludo a nuestro cuarto contertulio hoy está haciendo el papel de Sánchez el cuarto contertulio que lo tenemos en casa muy activo bueno para Jesús buen viaje buen viaje Luis compartimos todas sus opiniones vamos a el colacel vamos a mandárselo a Jesús Muñoz a las 9 y 16 minutos de la mañana las 8 y 16 en Canarias nos vamos a ir al Corte Inglés ahí está Naya ¿qué tal estás? buenos días vuelven las ventas privadas del Corte Inglés con hasta un 30% de descuento en hogar haz de tu casa un espacio mucho más acogedor y totalmente a tu gusto con marcas como Ferdown Scott Wiesel Natuzzi Cruz de Malta hasta el 11 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en hogar solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros recuerda solo hasta el 11 de diciembre disfruta de hasta un 30% en hogar con las ventas privadas del Corte Inglés en tienda web y app tarjeta emitida por financiera El Corte Inglés y sujeto a su aprobación consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es FM Hoy es un día de cielos despejados pero van a bajar las temperaturas estamos en el entorno de los 8 grados en el centro peninsular así que hay que abrigarse la máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria 24 grados que maravilla 24 graditos la verdad es que nunca ha pasado 25 no necesitamos más ¿Qué día nos salió? No necesitamos más Ahora se ha quedado una maravilla Es que a mí en Canarias me encanta soy más de Fuerteventura pero hay que reconocer que en Tenerife se está sensacional Qué bonito está Santa Cruz de Tenerife Precioso y qué bien lo tienen iluminado Muy bonito Vigo no sé cómo está pero desde luego Santa Cruz estaba fantástica Había dos grandes cruceros que estaban atracados en el puerto multitud de gente Bueno, no te podías sentar a las 12 del mediodía a tomar un café porque estaba todo lleno de turistas Claro, está allí es temporada alta pero bueno así que nos encantó nos encantó la visita y el pelotón del Pasmo Cuenca un grado Repsol te ha ofrecido la información del tiempo Oye ¿Puedo bajar la ventanilla? Y... No, Clara Si no tardo nada Bueno, va ¡Ya somos iluminados! Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas te apetece contarlo ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 y empieza a ahorrar Beatriz García Buenos días de nuevo Buenos días otra vez Bueno, lo primero de todo recobrarte Recobrarte, Rosana es una herramienta indispensable y al alcance de todas las empresas y autónomos que se encuentren en una situación crítica porque acumulen facturas sin cobrar pues con Recobrarte van a poder recuperar el dinero y sin adelantar un solo euro Esta compañía bueno, pues asume todos los costes judiciales y extrajudiciales toda la información la tienen en recobrar.es o en el 990-90-10 ¿Y cómo abre la bolsa hasta ahora? El IBEX 35 continúa la racha bajista de ayer vuelve a amanecer en rojo el selectivo madrileño pierde un 0,06% en estos momentos cotizando por debajo de los de 10.200 puntos la cita en la que más atentos van a estar los mercados hoy es el dato de empleo de Estados Unidos que lo conoceremos como a las 2 y media hora española y bueno pues es la pista que nos va a dar sobre el rumbo monetario que va a tomar la Reserva Federal y en Europa vamos a estar muy pendientes del Euribor que lleva varios días de descensos y ya se sitúa por debajo del 3,8% Bueno, claro es que los villancicos ¿no? ¿Qué tal Luis? Buenos días Cuéntanos ¿a dónde nos llevas? Pues nos vamos a la montaña de los gatos en el Parque del Retiro de Madrid que presenta un gran Belén circular dedicado a distintas partes del mundo un recorrido en el que vamos a poder disfrutar de varios nacimientos que representan a diferentes países entre ellos Estados Unidos Tanzania o Perú La entrada es gratuita y estará hasta el próximo 8 de enero ¿Sois vosotros? Muchos de villancicos de nacimientos Me encantan Sí, sí Sobre todo que los canta Frank Sinatra El árbol está a medias porque estaban fundidas las bombillas con lo que hemos tenido que esperar Bueno, la redacción de OK Diario ya la tenéis decorada Hay un árbol No es muy bonito pero hay un árbol Bueno, pues hay que invertir un poco Es espiritual Es manifiestamente mejorable Eduardo Eduardo, en tus manos está el árbol Está hace una semana Todo se puede mejorar Llama a Bolaños que hace de todo El de aquí es muy bonito es súper moderni Sí, yo discrepo pero bueno aquí hay claro, hay que admitir todo tipo de gustos No, hay gente que le apetecen estas modernidades Yo prefiero el clásico el de las bolas de toda la vida Sí, en Bob Populi tenemos el de bolas bien grande y hermoso Sí, sí, sí Es luminoso Es un árbol luminoso Es la mañana Es radio Son las nueve y media de la mañana a las ocho y media a esta hora si me permitís me gustaría saludar a Daniel Sireras el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Ayuntamiento de Barcelona Daniel, ¿qué tal está? Buenos días Hola, muy buenos días Rosana Gracias por atender la llamada en un día festivo como hoy el día de la patrona de España la Inmaculada Concepción Bueno, le estamos contando a los oyentes desde primera hora de la mañana Daniel la última de Jaume Colboni con las comunicaciones oficiales alejándolas directamente o expulsando de esas comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Barcelona el español directamente Yo no sé Yo decía quizá exageraba demasiado que como siga así la cosa Jaume Colboni quizá deje a la Colau por buena yo no sé pero desde luego va por el camino Bueno, la verdad es que en Barcelona nunca tenemos suerte con los alcaldes ¿no? En la época de Trías el castellano desapareció del Ayuntamiento en la época de Colau también y Coiboni pues sigue haciendo lo mismo y por tanto bueno, nosotros vamos a pelear y intentar que el castellano no se erradique en esas comunicaciones que esté en la señalización de todo lo que tenga que ver con el Ayuntamiento y por tanto creo que es normal en la calle sea también normal en el Ayuntamiento de Barcelona pero también le digo Rosana que los socialistas en Cataluña llevan tiempo haciendo el tonto y últimamente desde las elecciones generales creo que se han echado definitivamente al monte Lo que más llama la atención sobre este último capítulo en concreto es que el español se omite de estas comunicaciones pero si se tienen en cuenta a lo mejor otras lenguas otras hablas que son desde luego minoritarias en Cataluña en Barcelona en concreto Sí nosotros entendemos que puede haber una comunicación directa para personas que no hablan castellano o catalán ¿no? Pero eso no quiere decir que para que existan esas lenguas en esas comunicaciones tenga que desaparecer el castellano eso es absurdo en un país en una nación como España en la que las dos lenguas son oficiales también en Cataluña obviamente y por tanto bueno nosotros le hemos pedido a Coiboni que eso acabe y que se incorpore como mínimo la lengua catalana y la castellana a esas comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Barcelona Bueno el Ayuntamiento de Barcelona además tiene también premio en este caso de ser el primero si no me equivoco que se ha declarado enemigo de Israel ¿no? Bueno lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona es romper cualquier tipo de relación con el gobierno de Israel un brindes al sol tampoco manteníamos ningún tipo de relación bilateral con el gobierno de Israel como es obvio al ser un ayuntamiento lógicamente pero es un mensaje muy dañino para las relaciones entre España e Israel yo creo que lo que ha hecho ahí el Ayuntamiento de Barcelona es poner en una alfombra roja a la política nefasta en política internacional que está haciendo el presidente del gobierno de España en relación al conflicto entre Israel y Hamas y por tanto el Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado a esa corriente que hay que opinan que los atentados de Hamas pues no deben ser condenados y cualquier cosa que haya real para defenderse pues tiene que ser absolutamente condenados por parte de las instituciones es un error decía usted que lógicamente no hay relación bilateral entre el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno de Israel pero si hay unas comunidades judías y entiendo que la comunidad judía que viva en el Ayuntamiento de Barcelona pues que su ayuntamiento tenga esta ruptura o mantenga esta ruptura pues tampoco será para ellos desde luego satisfactorio es tremendo en cualquier caso si me gustaría hacerle una pregunta sobre el contenido de una respuesta que ayer dio el presidente del gobierno en esa entrevista en Antena 3 en donde se permitió además el lujo de corregir en varias ocasiones a la periodista Susana Griso la interpelaba ¿no? ¿por qué no corrigió en otras entrevistas al señor Aznar cuando yo dije cuando dijo que yo no había condenado los atentados ¿no? Bueno, ayer el presidente del gobierno dijo, vino a decir que el señor Feijó sí que habría apoyado la amnistía el Partido Popular habría apoyado la amnistía si de eso hubiese dependido el apoyo de Junts ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo a mí me gusta mucho el refranero español y hay un refrán que le viene al pelo ¿no? Es que cree el ladrón que todo el mundo es de su condición y yo le puedo asegurar y yo le puedo asegurar que el Partido Popular jamás hubiera hecho eso que dice el señor Sánchez es cierto que ayer en esa entrevista pues se mostró como es maleducado prepotente intentando que todo el mundo le ría las gracias pero lo que sí que es cierto es que el Partido Popular que no nos hemos ocultado escuchamos lo que en su día Junts quería o solicitaba a cambio de sus votos para la investidura cuando planteó que era eso precisamente lo que quería junto con otras cosas pues el Partido Popular absolutamente le dijo oye esto nosotros ni de coña que nosotros no podemos negociar sobre estas cosas ni hablar sobre ellas y por tanto nada que ver lo que pasa es que el señor Sánchez intenta enmarañar la política española intenta también acusar al Partido Popular de haber intentado llegar a un acuerdo con Junts sobre esos aspectos pero le puedo asegurar y lo sé de buena tinta que en ningún momento se planteó ni siquiera la posibilidad de empezar a hablar sobre ello sin embargo no sé si quizá como paso previo a esa negociación a esa conversación que el propio Feijo sí que ha desvelado y ha hablado de ellas si se bueno pues produjeron esas declaraciones polémicas donde se habló de Junts como un partido plenamente democrático del señor Puigdemont como una persona respetable pasadas las semanas los días cree usted que realmente fue un error dirigirse en esos términos a el prófugo de la justicia y a Junts Mire el señor Puigdemont es un prófugo de la justicia que lo que tiene que hacer es volver a España y y enfrentarse a su responsabilidad aires judiciales pero cuando cuando el señor Feijo se refirió como una persona respetable lo que dijo no es que el señor Puigdemont fuera una persona respetable es que como mismo no engañaba a diferencia de Sánchez que decía una cosa y hacía la contraria el señor Puigdemont que pues que como usted dice muy bien y es así es un prófugo de la justicia está fugado lo que dice es lo que quiere hacer y por tanto no engaña a nadie todos sabemos de que te calza el problema es el presidente del gobierno de España el señor Sánchez que es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder y en el asillo ese es el problema Alejandro Vara Carlos Cuesta hola buenos días señor Silera una cuestión bien no habría entrevista sin usted si no preguntamos por Alejandro Fernández por qué va a pasar con el Partido Popular en Cataluña porque esto es una historia que se carga de suspense se va alargando y no sabemos muy bien cuándo se va a despejar las últimas noticias a lo mejor estamos equivocados parece que insinúan que se va a mantener Alejandro Fernández al frente del negociado ¿sabemos algo de esto? ¿cuándo se va a despejar la incógnita señor Silera? Pues yo no lo sé pero en cualquier caso lo que sé que le digo es que en el Partido Popular de Cataluña estamos trabajando todos intensamente cada uno desde su responsabilidad para poder asociar a los catalanes una alternativa real de cambio que ahora mismo el Partido Socialista ya no ofrece el Partido Socialista ya no es un partido constitucionalista ya no es una alternativa al nacionalismo el señor Illa el señor Sánchez el señor Junqueras y el señor Puigdemont son dos caras de la misma moneda y por tanto el único partido que hoy en Cataluña representa el cambio y la constitución es el Partido Popular ahí vamos a estar trabajando todos juntos para poder ofrecer a los catalanes esa alternativa que necesiten sí señor Sirera qué tal Carlos Cuesta nada yo le quería preguntar no ya sobre el nombre sino sobre la actuación posterior al nombre vamos a dar por hecho que sea Alejandro vamos a dar por hecho que sea cualquier otro pero yo le quería preguntar porque sí que es cierto que se ha visto una recomposición del Partido Popular que yo creo que además va por buen camino tanto en Navarra con Sergio Sallas como Carlos García Danero tanto en el País Vasco con Javier de Andrés y efectivamente quedaría Cataluña por definirse pero independientemente de quién sea la persona el Partido Popular tiene ya claro usted nos decía ahora que el Partido Socialista se ha convertido en el principal aliado de esta demolición constitucional pero tiene claro que efectivamente se tienen que tomar muy en serio las plazas de primera línea de combate contra el nacionalismo yo no dudo de la situación actual pero es que por desgracia si mirar la historia del Partido Popular el abandono de esas plazas ha sido una cuestión absolutamente histórica es decir Navarra se olvidó el País Vasco se olvidó y estamos en una situación en la cual se ha perdido una posición que ha sido utilizada por los separatistas para acabar dándole el apoyo a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez se haya convertido en la principal amenaza de nuestra democracia el Partido Popular tiene claro que va a destinar apoyo a esas tres plazas para que la lucha contra el nacionalismo sea constante bueno nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo el Partido Popular en los últimos meses ha conseguido cosas muy importantes gobernamos en ciudades importantes de Barcelona como Castelldefels Badalona doblamos la representación en la ciudad de Barcelona es cierto que tenemos solo tres diputados en el Parlamento Catalán pero lo que sí que es verdad es que tenemos muy claro todos en el Partido Popular de Cataluña cuál es nuestro adversario qué es lo que queremos para Cataluña qué es lo que necesitan los catalanes para que Cataluña sea otra vez una comunidad autónoma que sea locomotora de España en la que se hable de problemas reales y no de problemas que afectan solo a unos pocos que tienen problemas judiciales o económicos por las sanciones que los tribunales les han puesto por hacer cosas que no son legales y por tanto lo que sí que le puedo decir es que nosotros aspiramos a ser un partido central en la política catalana a mí mucha gente me dice bueno es que vosotros queréis captar votantes de la antigua Convergencia Unión y eso hay mucha gente en Cataluña que no es separatista hay mucha gente que no quiere la independencia de Cataluña que no es de izquierdas y por tanto a toda esa gente nos vamos a dirigir para que vean en el Partido Popular una fuerza política en la que confiar una fuerza política útil y una fuerza política capaz también de gobernar en Cataluña sobre todo Daniel si no es por añadir pero es que posiblemente hay más gente si se demuestra que hay un discurso hay un partido que lo defiende efectivamente pero yo creo que vosotros seguís día a día la política catalana veis que Alejandro hace lo que hace que al viol en Badalona defiende lo que defiende que yo defiendo lo que defiendo es decir aquí hay un Partido Popular que lleva muchos años recibiendo muchas leches vosotros que lleváis tiempo siguiendo al Partido de la Cataluña lo sabéis pero nosotros vamos a seguir defendiendo esos principios los valores defendiendo la constitución defendiendo la libertad y la igualdad entre todos los españoles y por tanto yo creo que hay cada vez más gente harta de la matraca separatista harta de las mentiras de Sánchez y que están empezando a ver como en otras comunidades autónomas en las que gobiernan el Partido Popular las cosas van bien y ha llegado el momento también de que digan oye pues ¿por qué no el Partido Popular puede también gobernar en Cataluña y en las principales instituciones de esta comunidad autónoma? Daniel como no nos vas a decir el nombre es más nos estás diciendo varios nombres porque te has nombrado a ti mismo has nombrado a Alejandro has nombrado a Albiol has mencionado Casteldefels pero ahí está Manu Reyes también has nombrado a Dolors sí que me gustaría preguntarte bueno si ese partido puede tener una dirección coral es decir no estar hablando de un liderazgo claro personificado en un individuo sino una dirección coral y por otro lado me gustaría preguntarte si qué grado de implicación ha tenido el actual portavoz del Congreso de los Diputados el señor Tellado para que esa relación digamos se reconduzca con la dirección nacional del Partido Popular con el señor Feijo del partido en Cataluña y de Alejandro Fernández en concreto con el señor Feijo mira en relación a lo primero el nuestro en Cataluña es un partido pequeño tenemos personas que están haciendo un trabajo extraordinario en sus instituciones empezando por Alejandro y luego por todos nuestros portavoces municipales también nuestra portavoz en el Palabente Europeo de los Monserrat y por tanto es un partido en el que no sobra nadie y todos tenemos trabajar conjuntamente para poder ofrecer esa alternativa de cambio que necesita la Generalitat Catalana dicho esto pues bueno es cierto que Miguel Tellado ha sido hasta hace unos días el responsable de organización del partido él era quien tenía la responsabilidad de de que en los territorios las cosas fueran bien y por tanto en buena parte lo que acabe pasando dependerá también de ese trabajo previo que ha hecho el señor Tellado en los últimos meses en cualquier caso lo que sí que le digo es que en este partido no sobra nadie todos somos necesarios y le puedo asegurar que lo que toca ahora es que todos seamos responsables todos sepamos que por encima de nuestro propio futuro político personal o del partido hay un montón de catalanes que en estos momentos se sienten solos y que nuestro partido tiene que estar ahí para representarles para animarles y para decirles que hay un partido dispuesto a partirse la cara para que Cataluña no caiga en manos de quienes quieren romper España Eduardo Dani buenos días soy Eduardo Indano yo te quería preguntarte todo el mundo da por hecho que va a ser Alejandro Fernández va a continuar como presidente del partido popular de Cataluña pero se hablaba de ti como opción alternativa a la presidencia del PP catalán tú te auto excluyes y en segundo lugar quería preguntarte si ves posible la sustitución de Colbón y como alcalde por el señor Trías que por cierto tenía cuentas en un país oficial llamado Suiza no yo no veo posible esa sustitución el señor Trías ya ha dicho que se quiere que se quiere ir que quiere dejar ya la política es lleva mucho tiempo y lo ha dicho varias veces es verdad que se ha mantenido ahí porque Puchemón se lo ha pedido y por tanto vamos a ver qué pasa pero no veo yo a los socialistas con ganas de entregarles la ciudad de Barcelona en relación al tema personal pues mira Barcelona es una ciudad muy grande tiene un millón seiscientos mil habitantes yo quiero ser alcalde de mi ciudad y por tanto lo que quiero es ayudar desde Barcelona a que el partido popular pueda ganar elecciones generales autonómicas europeas y aportar mi granito de arena para que eso sea así y también para que muy pronto si es posible de aquí cuatro años haya un alcalde de Barcelona que pueda ser equiparable a lo que hace nuestro partido en Madrid en Valencia en Málaga en otras grandes ciudades de España bajar impuestos ocuparte de la gente e intentar que la ciudad de Barcelona vuelva a ser aquella ciudad que en el 92 nos enamoró a todos y que se convirtió en un referente internacional de progreso de modernidad de eventos de cosas que pasaban en la ciudad o sea que que Daniel Sidera se auto excluye de la carrera por la presidencia del PP catalán efectivamente yo voy a ser uno más en esta en esta en esta batalla que tenemos por la libertad y por la democracia lo quiero hacer desde la ciudad de Barcelona yo tengo ahora mismo cuatro concejales los mismos que tenía Coiboni hace ocho años y ahora es alcalde y por tanto no hay nada escrito no hay nada que no hay ninguna maldición bíblica que diga que el Partido Popular no puede gobernar la ciudad de Barcelona y yo voy a dedicar todos los todos los días de estos cuatro años a trabajar para que eso sea posible bueno pues seguiremos aquí contándolo y sobre todo seguiremos haciendo la no la disección del cadáver porque no está muerto pero sí la operación del enfermo porque claro esto es como una pequeña operación o una operación grande en la que tienen que intervenir varios especialistas y aquí estamos tratando de sacar sacar si es que no nos van a decir nada Eduardo hasta que Dios quiera Daniel Sirera muchísimas gracias gracias por atenderla gracias a vosotros bueno es interesante lo que sucede en Cataluña y como lo están reconstruyendo a mí me da la sensación y me ha parecido escuchar las palabras de Daniel Sirera que me lanzaba mensajes dirigidos a determinadas personas en concreto a una creo que Alejandro era a quien se dirigía cuando hablaba de esto es un grupo hay que trabajar todos en conjunto tenemos que estar todos a una yo creo que están poco a poco un mensaje velado si me parecía el Partido Popular ha cometido desde mi punto de vista un error que ahora vemos a más los resultados gravísimos tú no puedes ni en primer lugar liderar la batalla contra el nacionalismo si desertas de las principales plazas donde tienes que pelearte en la calle con el nacionalismo no puedes hacerlo esas plazas son Cataluña el País Vasco y es Navarra principalmente tenías Baleares pero gracias a Dios está recomponiéndose y tampoco vas a poder mantener ni siquiera unos resultados electorales buenos si prescindes de tres comunidades autónomas en País Vasco se ha perdido de tal manera la apuesta del Partido Popular yo espero que Javier de Andrés ya va a estar recomponiendo un equipo mucho mejor cuenta con Carlos García cuenta con un montón de gente que sí que está a pie de calle allí se conoce el terreno que tiene implantación y que tiene capacidad de atraer voto porque se les ha visto sufrir y pelear por su tierra allí pero es que si tú empiezas a escuchar determinados cantos de sirena y empiezas a pensar que la vía fácil es convertirte en una especie de PNV Light en una especie de PNV Pink pues maravilloso pero acabarás yéndote por el sumidero que es lo que les ha pasado han perdido hasta el hueco de defensa es ridículo hablando del PP catalán y del PP del País Vasco para ser nacionalistas ya están los nacionalistas la gente prefiere el original que la copia y luego si el Partido Popular en el País Vasco y en Cataluña lo que intenta hacer es lo mismo que hacen los nacionalistas se irá por el sumidero más aún de lo que se ha ido y le acaparará todo el espacio que pierda Vox eso es una gracias a Dios y lo que dice Daniel Sirera se empiezan a apostar por perfiles que llevan toda la vida allí y que se han curtido allí estilo Carlos García estilo el propio Daniel Sirera dicen no, no, me apuesta va a ser el ayuntamiento efectivamente quédate ahí y el propio Alejandro Fernández no hay que olvidar que a ver cuando llega González Pons hace la declaración que hace cuando hay café y dice lo que dice claro es cierto que Alejandro Fernández enfrentándose a la dirección de su partido dice esto no puede ser esto no puede ser claro a él le achacan que es una persona que no ha salido del parlamento que no ha salido de su casa que no pisa al terruño que es bueno 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 yo te digo aquí lo ha dicho Feijó aquí Feijó sentado donde tú estás Eduardo le acusó de ser vago de no salir a la calle de no ir puerta a puerta y luego es un tipo además extraordinariamente brillante y claro que pisa al terreno yo creo que tiene una gran posibilidad el partido popular en Cataluña enorme posibilidad se tienen que aclarar ellos porque yo creo que el electorado y la comunidad está muy por la labor muy por la labor y de cara a las elecciones autonómicas si se aclaran evidentemente yo creo que va a tener un muy buen resultado por supuesto de crecimiento eso está claro pero antes por eso yo le preguntaba a Daniel vamos a ver oye cuando vais a despejar ya esta historia no cuando toque el congreso número 25 no pero es que hay que trabajar porque esta historia es que dentro menos de un año tienes ya ir a las urnas no puedes estar como estas ahora pero es que ellos es lo que dicen cuando hablas las elecciones son en principio si se respeta la fecha febrero o marzo del año 25 cabe la posibilidad que se adelanten a noviembre del 24 esa posibilidad es real claro tenemos margen bueno tener imagen depende hay gente que dice el mensaje de Alejandro Fernández con otro personaje de cara a lo que tiene que ser el PRP de Cataluña así no se va a ningún lado se va con lo que dijo el otro día cuando estuvo en la vanguardia la presidenta de la Comunidad de Madrid ese mensaje es el que se está esperando que se escuche que eso lo defiende Alejandro Fernández sea o no sea el hombre más laborioso del Estado que yo no lo sé pero hay que reconocer que esa es la línea y tienen esa oportunidad y no pueden mirar para otro lado tienen un enorme problema dejar de hacer guiños al nacionalismo porque eso provocó que Vox tenga 11 diputados en el Parlamento de Cataluña y tenga 3 el PP y he de recordar que el Ayuntamiento de Castel de Félix que tiene un buen alcalde del Partido Popular Manu Reyes pero Manu Reyes ha rendido homenaje desde el Ayuntamiento de Castel de Félix a Compáñs Compáñs que es un asesino en serie un golpista que dio un golpe de Estado en Cataluña en la Segunda República y que dictó 8.000 penas y que asesinó y que asesinó curas, sacerdotes que hay gente valiosa como Dante Pérez en Lérida que se ha ido porque no comulga con lo que está haciendo su partido a mí me parece que en eso sí que tienen que recomponer pero más de personas que de lo que es el mensaje del Partido Popular que se lo está dictando la gente si es que ahí no tienen muchas dudas si tú tienes un golpe en Ciernes y es evidente que se está preparando si no estarían tomando la justicia no tendrían ya topado el Tribunal Constitucional no tendrían cogido el Tribunal de Cuentas no estarían en plena invasión del Consejo General por el Judicial tú tienes que tener los principales flancos de ataque los tienes que tener cubiertos ya está cubierto el del País Vasco maravilloso que empiecen a trabajar ya además es una línea oye Javier Andrés era una persona que era jefe de prensa en época de Rabaneda y además con Carlos García e incluso ya con encuestas que les dicen que aumentan tienes ya dos perfiles clarísimamente identificados con ese discurso que es el mismo que está haciendo Ayuso y el mismo que está haciendo Feijó perfecto el sistema funciona no puedes tener en estos momentos una duda sobre Cataluña que es el epicentro de ese golpe o sea definelo ya el que tú quieras pues me parece que vamos a tener que esperar y nos vamos a tener que tomar las uvas eso fijo y un poquito más y el turrón y ya en vuestra casa no pasa a mí es que yo reconozco que no puedo con eso las sobras de las bandejitas de Navidad que duran y duran y duran y es el mes de febrero y todavía la peladilla la peladilla porque está dura la eterna peladilla se ha quedado duro y ahí está revenido lo vamos al cuñado todo estás viendo como la peladilla pasa del blanco al amarillo hay que dárselo muchos meses después para que tengas y en verano sigue el portal puesto qué horror ya coges confianza le saludas a la peladilla al entrar hola ¿cómo estás? sí ¿qué tal? ¿qué tal Rosana? de las costumbres en Galicia por delante sí que nos gusta sí, sí por delante llevamos como un Roscom no sé cuántas semanas con rosco hoy tenemos Stollen que es muy típico de Alemania que a mí me encanta que se toma con el vino este que se hace calentito que deja con las especias que lo deja todo absolutamente impregnado pero hay que tomarlo allí porque no, no, no lo del vino y el Stollen hay que tomarlo allí porque si lo tomas aquí yo creo que no sabe igual discrepo discrepo yo lo tomo donde es como el Jerez hay que tomarlo allí bueno esta mañana entrevistabas a Jesús Muñoz el vicepresidente de Anavid y nos explicaba los datos reales de la violencia doméstica que son muy alejados están muy alejados de los que nos ofrecieron ayer los ministerios de igualdad y de interior que el gobierno manipule las cifras a estas alturas ya no es ninguna sorpresa no es noticia pero con los números verdaderos en la mano los oyentes exigen hoy poner fin a los chiringuitos esos chiringuitos que fomentan además las denuncias falsas en busca de beneficios económicos bueno uno de nuestros oyentes se llama Manolo es de Minglanilla en Cuenca él nos pone hoy sobre la pista de un nuevo método para hacer caja le escuchamos tras la pausa es la mañana es radio así que los oyentes se han animado también a relatar sus propias experiencias sus casos y las subvenciones los chiringuitos que están ellos observando que se están reproduciendo que en ningún caso han desaparecido eso es y han querido compartirlo con nosotros y os voy a pedir además especial atención a las dos últimas llamadas son Ana y Alberto ella vive en Alemania él vive en Dinamarca y son la muestra de que como nos contaba Jesús Muñoz esta mañana en el resto de países de nuestro entorno los gobiernos luchan contra la violencia doméstica de un modo muy diferente acabo de escuchar atentamente las declaraciones del representante de Anabil y se me ha ido la mente a lo que ocurrió con el COVID las cifras no se parecen en nada a la realidad malos comienzos para la ministra de Igualdad su doctorado en Derecho no le ha servido de mucho ante la concha de mentiras del asqueroso desde el punto de vista jurídico ministro del interior todo pura ideología me gustaría pensar que esa manipulación de las estadísticas es porque no saben contar tendría remedio los mandas a párvulos y que aprendan pero no su discurso es otro una persona por el hecho de nacer hombre nace con el germen del mal y una persona que nace mujer viene a este mundo a sufrir la violencia ejercida por una mujer es autodefensa y la ejercida por un hombre es agresión y no los bajes de ahí el por qué siguen matando a las mujeres lo sabemos todos porque no se las protegen porque el dinero se queda en los chiringuitos que han montado porque en realidad ha sido lo que ha montado un negocio del maltrato de la mujer y por contra las cárceles están llenas de inocentes como consecuencia de la ley de violencia de género que ha eliminado la presunción de inocencia del hombre yo tengo un amigo guardia civil y lo comentamos muchas veces hay muchas denuncias que las presentan duerme el marido una noche en el calabozo y con eso ya la mujer tiene derecho a 480 euros todos los meses más tiene prioridad en los planes de empleo tiene prioridad en el palo y en todas las cosas y siguen viviendo juntos y durmiendo juntos y eso lo sabe la guardia civil lo sabe todo el mundo hasta los servicios sociales lo que acaba de decir el señor es absolutamente correcto yo vivo en Alemania desde hace 25 años y aquí nunca se habla de violencia de género de lo que se habla es de Heusliche Gewalt que se podría traducir algo así como violencia doméstica desde Dinamarca estoy oyendo hablar del tema de la inmigración y de los datos que están dando desde interior y desde igualdad yo vivo aquí hace 5 años yo cada vez que he cambiado de trabajo he tenido que ir a la comisaría de policía y solicitar un certificado de antecedentes penales y sin eso no te contratan este es un país serio habría que tomar buena nota en España bueno dos ejemplos me parece muy interesantes de oyentes que no son oyentes habituales pero fijaos en la página web de Anavid tienen todo el conteo digamos el detalle de cada uno de los creo recordar 113 casos que ellos denuncian que se han producido os voy a leer solamente 5 o 6 pero fijaos hombre asesina a su expareja bueno pues en este caso sería uno de los casos que también contabiliza el Ministerio del Interior y de Igualdad hija asesina a su padre en este caso ya no entra en esa estadística marido asesina a su mujer aquí sí sobrino asesina a su tía este tampoco entra dentro sobrino asesina a su tía otro caso también tampoco entra en el caso hijo asesina a su madre en este caso tampoco entra en la estadística hombre asesina a su novio aquí tampoco entra en la estadística bueno así podemos continuar hasta los 113 que os dais cuenta realmente claro es que la realidad como decía el señor es como el COVID las 120.000 víctimas que contabiliza el Ministerio de Sanidad no tienen que ver con la realidad que sitúan a España en el entorno de las 180.000 incluso en el entorno de los 200.000 víctimas por COVID bueno aquí sucede sucede lo mismo así es muy difícil abordar un problema pero cuántas veces hemos oído el mensaje del entrevistado que funcione por los medios cuántas veces se escucha cuántas veces se ha dicho oye aquí si dices aquí si dices violencia doméstica en vez de violencia de género ya eres un hereje una especie de personaje a perseguir y lamentable y delegnable y eso es lo que está funcionando en toda Europa que es que lo estamos viendo es que es así de bestia es que es terrible dejadme que lea la guía que tiene implantada el Consejo General Poder Judicial que está firmada por el grupo de expertos del Consejo General Poder Judicial en materia de violencia de género y que se la trasladan a todos los jueces y dices ¿no es de obligado cumplimiento? bueno arriesgate tú a no cumplirlo y ya verás tú los ascensos que tienes en la carrera judicial y dice literalmente el siguiente párrafo enviado a todos los jueces la administración de justicia no puede recibir a las víctimas cuestionando aplicando criterios a priorísticos o perjuicio de género que sea verdad lo que está denunciando porque ello quedará la valoración de la prueba por el juez de juiciamiento tras el juicio correspondiente es decir según una indicación expresa del Consejo General Poder Judicial no se puede poner en duda la veracidad porque ya se demostrará en el juicio y en la práctica de la prueba es decir pasado un año año y pico has pasado por el calabozo por la prisión vete a saber qué ha pasado con tus hijos vete a saber tú la información que han recibido tus hijos durante todo ese tiempo esto es un párrafo expreso trasladado a todos los jueces no se puede poner en duda la veracidad de la denuncia perdón le pasó a Jesús Muñoz precisamente la peripecia vital de Jesús Muñoz es exactamente esa y luego fue absuelto finalmente después de todo el calvario que él padeció personalmente por eso monta la asociación él fue absuelto con todos los pero él se ha rehecho personalmente porque es una persona que tiene bueno pues un coco pero hay mucha gente que queda tirada por la cuneta en la guía emitida por jueces para el comportamiento y decisión de los jueces es brutal porque directamente pasan a considerar que un denunciante es ya víctima dicen literal abro comillas las víctimas no pueden vivir en un síndrome de Estocolmo que les haga sentir culpables y secuestradas que es una denuncia pero que no hay sentencia pero como unos jueces pueden barajar como una sentencia firme algo que es una denuncia eso lo cuenta muy bien en el libro Kiko Alcedo el periodista del mundo publicó un libro en donde recoge ocho casos de ocho hombres muchos de ellos pues no sé si estará Jesús pero podría estarlo perfectamente que es el periplo judicial de denuncias continuadas que han vivido de alejamiento de sentencias que han dictado posteriormente el alejamiento de sus hijos y demás lo cuenta muy bien cuando los hombres son víctimas esos ocho casos el caso de Rafa el ex marido de María Sevilla el caso de Rafa es uno de los que aparece en el libro de Kiko y es escalofriante aquí tuvimos ocasión de hablar con él y la verdad es que es tremendo pero bueno hay que denunciarlo hay que seguir y lógicamente hay que dar voz tanto a Jesús como a Kiko como a Rafa como a todos ellos y las mujeres y los homosexuales y las lesbianas y todas las víctimas que se encuentran en esta situación y que son víctimas olvidadas lo que parece obvio es que por el mismo delito no puede haber penas diferentes según el sexo de quien haya delinquido es que ni penas ni trato judicial exacto es que eso la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley pero tantas veces se dijo eso y te señalaban y te tachaban y dices bueno pero que barbaridad este hombre que es lo que es un machista un agresivo y un asesino bueno pues las cosas hay que cambiarlas con datos con información los datos los datos lo que nos ha contado hoy Jesús y lo que no se escucha vamos a irnos al corte inglés que ya ha abierto Naya que tal estás buenos días otra vez vuelven las ventas privadas del corte inglés con hasta un 30% de descuento en tus marcas favoritas de moda lencería zapatería accesorio relojería con las prendas más cálidas de la temporada con la lencería más cómoda tienes muchísimas opciones y las mejores marcas para elegir Desigual Gap Chantel Roberto Berino Tintoretto Emilio Tucci hasta el 11 de diciembre podrás disfrutarte hasta un 30% de descuento en una selección de marcas solo para clientes con la tarjeta al corte inglés puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros recuerda solo hasta el 11 de diciembre disfruta de hasta un 30% con las ventas privadas del corte inglés en tienda web y app tarjeta emitida por financiera al corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en cualquiercortinglés punto es Es Radio Felices Fiestas Pero venga vale aceptamos aceptamos como animal de compañía Venga ahora mismo la actualidad del día pasa por Bruselas van llegando los ministros de economía a esa reunión del ECOFIN acabamos de escuchar al comisario europeo Paolo Gentiloni le preguntaban a los periodistas por qué no se alcanzó un acuerdo anoche decía él que eran las 3 de la mañana eran las 3 o'clock y había demasiados puntos abiertos creen no obstante que puede alcanzarse un acuerdo en los próximos días ya no hoy se da por hecho que hoy un acuerdo sobre las reglas fiscales no se va a conseguir también lo creen Daya Calviño que preside ya a esta hora ECOFIN le han preguntado si hoy se va a anunciar su nombramiento como próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones y ha respondido esto No me gustaría anticiparme a lo que pueda pasar si no le importa esperemos a ver qué ocurre si usted tiene alguna cuestión sobre este asunto pregúntele al ministro belga que es quien pilota este proceso Bueno pues mantiene la cautela mantiene la cautela Calviño de estos días Habla muy bien inglés Bueno hay que decir y francés maravilloso Bueno hay que decir que los italianos no hablan tan bien inglés quizá como Calviño porque es verdad que en Italia ahora mismo sí que están protegiendo su idioma su lengua cosa que por ejemplo no sucede en España a ver que tenemos que hablar todos muchos idiomas y el inglés y el francés y demás pero también el español y el italiano son lenguas que hay que proteger y es verdad que los italianos Bueno Pisa lo deja bien claro que hay que proteger el idioma castellano el español Habla mejor inglés que lo que gestiona España es bilingüe Bueno más asuntos Pirar Alegría defendió este martes seguro que lo recordaréis la permanencia de José Félix Cezanos al frente del CIS dijo que porque es el único que acierta en las encuestas Bueno hoy ha pasado la ministra portavoz por Radio Nacional le han preguntado por ese nombramiento de Miguel Ángel Oliver como presidente de la agencia EFE y ha respondido así Yo desde luego cuando estoy frente a un currículum tan extenso como el del señor Oliver desde luego no puedo sino que hacer sino que respetar y confiar lógicamente en su buen criterio en su objetividad y su profesionalidad para dirigir esta agencia Claro En el currículum no ha visto que era el jefe de prensa de la mono Bueno pero tú ten en cuenta que es Pilar Alegría la que está hablando estamos hablando de una portavoz del gobierno ministra de educación y de deporte que no ha acabado una carrera universitaria que no tiene una carrera universitaria no porque quien tenga una carrera universitaria a lo mejor tiene más capacidades Yo creo que Pilar Alegría es licenciada Sí, pero es que graduado no es lo mismo Sí, graduada en magisterio Claro Bueno, Algrado sí, Algrado ya es Portavoz del gobierno y ministra de educación y de deportes Y deportes también efectivamente Y vamos a terminar con una información de servicio público en pleno puente ya se ha restablecido vamos a recordarlo esa circulación por ambas vías entre Nuevo Ministerio y Atocha anoche el descarrilamiento de un tren en Recoletos otro más el tercero en tres semanas en dos semanas perdón Cuidado que es que son descarrilamientos no es que de pronto se apague una luz no, es que son descarrilamientos es una barbaridad y puede pasar cualquier drama es que y lo estamos tomando a título de inventario me parece que lo están tomando 60 pasajeros a bordo afortunadamente sin heridos Habrá que preguntarle ¿no? a Óscar Puente Sí, sí A ver si ha visto a Isabel Díaz Ayuso con pasamontañas Deslizó que había sabotajes organizados por parte de la Comunidad de Madrid Me lo encontró a Isabel Díaz Ayuso con pasamontañas Ah, mira me están comentando que Nadia Calviño acaba de ser ya elegida se acaba de confirmar Gran noticia para España Así que bueno ahora se va a producir Yolanda Díaz va a montar una fiesta ahora mismo en su departamento que la pagamos nosotros Sí, que también la pagamos y bueno, se da por hecho que va a ser Escribá ¿no? el que va a asumir las... Sí, sí pasa de... como era transición pues pasa de la transición para arriba Escribá que Dios nos pille con su gran cabeza Va a ser él pero fíjate yo quiero recordar aquí una cosa nosotros, España optaba a dos cargos el uno era el mecanismo unificado de supervisión el MUS dentro del Banco Central Europeo era el bueno el potente el otro era el BEI repartes lo que te va llegando nos hemos quedado con el malo o sea, digo por decir las cosas claras y que la gente tenga claro no hemos ganado una plaza hemos perdido una plaza Bueno, y luego eso además nos quita opciones de cara a la renovación de la Comisión Europea a partir del año que viene Que son las piezas digamos importantes de las... las de caza mayor ¿no? Es donde se deciden las cosas Es una cosita menor ¿Cuál no impide que ganes 450.000 euros? El BEI financia los proyectos que son aprobados por la Unión Europea Bueno, y el tener cierta presencia internacional y adornar el cargo No pintamos nada No pintamos nada Dirigiendo el BEI no eres nadie Fue vicepresidenta Madalena Álvarez yo creo que con eso ya se dice todo Se dice todo, efectivamente O sea, si estaba en la cúpula Madalena Álvarez ¿Cómo debe ser? Bueno, veo en el horizonte a Isabel González con cara muy seria Es verdad que estamos ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué pasa, Isabel? Estamos recopilando detalles sobre el fallecimiento de Ciar Castro de la actriz solo 46 años infarto al corazón y nos cuentan que estaba además en una piscina ensayando una gala ensayando un montaje que se iba a producir y que no han podido no han sido capaces los técnicos de reanimarla o sea que ahora aportaremos más detalles de esta actriz que bueno Pero estaban rodando Estaban ensayando el rodaje efectivamente de algún tipo de producción que iban a hacer y nosotros luego en la Crónica Rosa intentaremos recabar más detalles porque ni siquiera estaba en Madrid ella es residente en la capital pero sin embargo esto estaba sucediendo en una escuela de natación en Cataluña entiendo que ahora mismo en las redes sociales pues hay un debate establecido sobre los odiadores y los que no nosotros vamos a mantenernos ahí al margen porque lógicamente efectivamente es que no tenemos nada más que decir que era una persona joven y que hace poco en una de las entrevistas que yo leía pues decían que como celebra el día de la madre dice que enviándole una planta a la suya entonces pues me imagino que hay muchas personas sufriendo en este momento así que esa es la parte seria y luego hay que hablar yo lo siento mucho también nos regañan y nos critican porque dicen que nos estamos tomando todo esto de la no boda un poco a la ligera pues señores que vamos a hacer si es que no podemos ir al reclinatorio y darnos golpes y con el filicio que contabas si escribías en el periódico lo del vestido bueno es que como no nos vamos a llegar describe la escena porque claro yo es que me parece tan maravilloso pero si que puede ser la portada de un libro por ejemplo en Libertad Digital Chic tienen ustedes la narración de lo que ocurre en el momento en el que a la novia a Carmen Ote le cuentan o le llaman a su novio cuelga el teléfono y acaba de recibir una de las peores noticias de su vida y es que no se va a casar dentro de tres horas nueve de la mañana nueve y media y en un ataque de ira de furia arroja ese vestido blanco impoluto por la ventana con tan mala suerte que menos yo la entiendo si claro pero tan mala suerte que va a parar al patio de los vecinos que están de puente y no puede ir nadie a abrir esa puerta y recogerlo es decir se queda allí el vestido varado no había posibilidad de boda aunque Ortega hubiera dado marcha atrás se podía haber casado de paisano claro bueno y siempre o no y puedes pedir siempre un arnés y bajar abajo también se limpian dos minutos es que eso también es definitivo significa que no había vuelta atrás a mí me dicen personas cercanas al torero que las dos palabras que le escriben es que está tranquilo y liberado y cuando tú te liberas verdad lo hablamos esta mañana Dani es que estabas atado cuando estás liberado es porque estás en una cárcel efectivamente de todas formas esa imagen del vestido volando en el patio se reposa de qué firma era el vestido en la cárcel estarías un mes antes no estabas tres horas antes pero te estás poniendo de parte de la novia no me lo puedo creer Eduardo es como de Douglas Sir es como un melodrama de estos esto es el mundo al revés aquí las mujeres de la mesa de parte del novio vamos a ver es que estaba atado pero usted estaba atado me imagino que una semana antes dos semanas antes no cuánto hubiese durado eso si da el paso vamos a ser prácticos cuánto hubiese durado tres minutos totalmente de acuerdo insisto pero esas ataduras no las tenía un mes antes tres semanas antes pero déjale que lleven su proceso mental pobre hombre las compartió con la novia pero te dejas llevar tú te has casado te dejas llevar pero hay un momento en el que te dejaste llevar hay un momento en que dices mira hay un momento en que con el vestido con el catering Eduardo reflexiona con lo que está diciendo Eduardo al registro civil te dice usted viene aquí con plena oye perdona y que el suspiro de chocolate que tenían de postre eso resistirse a eso 8 años suspiro de chocolate a ver que Daniel puede estar en una situación no semejante pero en capilla no olvidemos el papel del cura como mediador aconsejándole bueno 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 no el cura hizo su trabajo a ti te llega un feligres y te dice no tengo nada claro lo que voy a hacer quizá algo más que el trabajo a ver hay que decir que el cura el cura el cura ahora mismo es el único que sabe exactamente que es lo que ha pasado porque claro él se confesó con el cura no no es confesión parece ser que es telefónica y no se puede confesar por teléfono que lo han escrito pero será pero será pero será pero será será habrá una relación habrá una relación entre ellos bueno depende porque si él estaba aterrorizado atemorizado y estaba incapacitado para trasladarse si se puede hacer o sea la confesión una excepción pero por motivos de salud claro a lo mejor él estaba agarrotado entonces tenía que confesarse por teléfono estaba paralizado mentalmente lo que ha pasado yo creo que lo sabe más gente que además de Ortega y el cura pero un poco volviendo a lo de antes entonces tú en todo momento estabas seguro de que ibas a ir a casarte y no hubo un segundo un atisbo de duda y escuchas que el otro día deja ese terrín todo el tiempo todo el tiempo desde que me puse en traje yo es que yo es que cuando hay un catering de por medio de cual se pone lo que sea yo disfruto hombre claro pero ya te digo yo voy al gañote eso es ¿quién lo paga? pues mira el lunch es decir lo de González Vías la comida la habían pagado los padres de la novia un prepago pero parece ser que ya ha ido el novio y ha saldado su parte alícuota eso es pero insisto si él está liberado significa que ya no quería seguir adelante con esto y ahora coges el vestido ese lo vendes en Wallapop y pagas la boda se sabe de qué firma erais hay que subastarlo no somos capaces de averiguar de dónde salía por eso cuando dices tú esa imagen que tienes en el cerebro ese vestido tipo camisón volando yo me imagino un vestido muy armado con ballestas y con corsé que cayó a plomo y se quedó así como absolutamente a ver que entiendo que los oyentes se enfaden cada uno tiene su idea pero maravilloso hay que entender que esta historia se presta pues al Bodevil a la astracanada y a todo tipo de comentarios aunque ellos yo entiendo que estén sufriendo pero Carmen has ganado has salido ganando si realmente esta historia se ha roto cuando él ha dicho no quiero más ella tiene toda la vida por delante para rezar pero pasa el trago ¿no? bueno pero el trago dura pero ¿cuántos años tiene Carmen? 32, 33 bueno por favor es cardióloga pero bueno y encima con posibles pues nada Carmen ahora empieza la fiesta ahora empieza la fiesta a disfrutar de la vida claro con quién vamos con el Madrid con el Madrid de todas formas a mí me parece un tipo extraño a ver extraño lo que ha hecho es pero tú sabes la de gente que nos ha escrito diciendo que les ha pasado algo parecido será verdad pero a mí una semana todo el mundo conoce algún tiene algún caso parecido pero si en el altar el cura pregunta alguien tiene algo que objetar imagínate que dice el novio tiene tres hijos conmigo que no reconocidos imagínate que lo de no lo veo no lo veo que parece que es la frase que él pronuncia se lo dice al cura lo que pasa que estamos más acostumbrados a la novia a la fuga el clásico y la película la película que estaba basada en hechos reales porque Julia Roberts hizo lo mismo con Kiefer Sutherland claro es que era una edad ficción no realidad no 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 fue realidad fue realidad pero ella hizo la película pero fue posterior la película la película fue posterior sí sí le dejó plantado sí le dejó plantado sí él por lo visto estaba herido bueno pero da igual se lo dejó plantado ¿cuánto? hay que hablar también de Chabelita los tiempos ya dan igual de verdad hay que hablar de Chabelita que esta noche va a contar la verdad para seguir cobrando es decir han iniciado de nuevo en Telecinco han vuelto a las andadas empezaron con Paquirín luego Rocío luego el viejo de Bárbara Rey esta noche le toca a Chabelita que me imagino que va a remeter contra su madre y luego de los temas a mí que más me encanta Chabelita soy fan sí de verdad pues yo es que considero que es como todos los demás entonces no sé si soy fan o todo lo contrario me gusta mucho la historia del dueño de Hermes que ha pasado a ver que va a dejar fortuna al jardinero marroquí que dice claro todo el mundo dice ya estamos con el jardinero marroquí que es un señor casado y con dos hijos o sea que no digo yo que no sea una relación aquí lo ha adoptado pero te quedo el lío porque la fundación dice que no se puede hacer es que ha cambiado el test es que un poco fefe esto a cambio el testamento oye pero esta historia es maravillosa es buenísima y el jardinero marroquí ¿cuántos años tiene? 51 creo pero él lo ha adoptado para evitar los problemas ya sí ahora se llama ahora se llama adopción pero es que eso claro como un hijo para él no me fío yo eso no perdóname Isabel pero o sea eso tiene pinta lo que tiene que lo quería mucho porque le trataba muy bien el ser humano tiene esas cosas Eduardo que ya te has metido en un follón que no está preter tuya pero va a meter a ser dos no sé no sé esa historia es un poco rara sí también se acabó que nos ponemos y son las 10 de la mañana que te seguimos escuchando te seguimos escuchando se quedan con Isabel González muchas gracias Dani ojo ojo Dani tú estás tomando nota ¿no? de todo ¿no? paso palabra paso palabra Alejandro gracias Eduardo Vinda Carmen Ute Carlos muchas gracias se quedan con Isabel que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes es la mañana de Federico es radio que pasen un feliz fin de semana